Música Música Si encuentras en tu camino Aún no creen que va llorando Dile que te ha vencido Si no me voy pronunciando O sea, y el amor se dice En mi amor, su corazón En el que moriré, que moriré Su mirada, por amor Música En las buenas y en las malas Siempre su corazón Fue como amor Fue como la hermosa Fue como un poco de gracia Pero la hermosa Música Si encuentras en tu camino Música Aún no creen que va llorando Música Dile que te ha vencido Música Su nombre Va llorando Música 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 Se ve de esta casa Con todito Lo que tiene Música Música Se da muy barata Se remata Se remata Música Se ha ido la ingrata Que conmigo La habitaba Música Por eso la vendo La doy casi Regalada Música 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 Todo es tristeza Todo es tristeza Música Son las cosas Empolvarlas Tanto le quise Que me odio Por adorarlas Yo debo marcharme Donde nadie Me conozca De tanta vergüenza Me destroza Me destroza Hasta el censo Se murió Por no mirarla El perro aullar Desfallece Mi pobre alma Todo es tristeza Son las cosas Empolvarlas Tanto le quise Que me odio Por adorarlas Tanto le quise Tanto le quise Tanto le quise Tanto le quise